Tenemos comunicación con Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis. Don Daniel, buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo puede Sánchez mantener ese optimismo si todos los indicadores le resultan desfavorables? Porque su estrategia es la propaganda. No se trata de hablar sobre los indicadores, sino de distraer la atención. El objetivo del gobierno es repetir a sus posibles votantes que todo va fenomenal, gracias a ellos. Y cuando las estimaciones de crecimiento salen exactamente lo contrario de lo que ellos decían, entonces hablan de otra cosa. Y utilizan esos mensajes que básicamente lo que dicen es, esperen ustedes que el año que viene va a ir mejor. ¿Por qué España se recupera peor que el resto de países? Hombre, yo creo que hay tres factores que hacen que España vaya mucho más lento. El primer factor, yo creo que es el clave, es que la inflación está afectando de manera muy importante a los ciudadanos y el consumo, por lo tanto, se retrae. Los defensores de la inflación y las políticas inflacionistas siempre dicen que es bueno para los consumidores, es falso. El segundo factor es la falta de confianza. La inversión, la formación bruta de capital se está ralentizando y desde luego muy por debajo de lo que debería ser por esa falta de confianza y falta de seguridad jurídica que genera el gobierno. Y el tercer factor es que el gobierno ha mantenido todas las subidas de impuestos que había anunciado y eso, por supuesto, pues ralentiza el crecimiento. Hoy hemos conocido un buen dato para el empleo. El paro ha rebajado en 74.000 personas y se han creado 61.000 puestos de trabajo gracias al impulso de la campaña de Navidad. Pero seguimos haciéndonos trampas al solitario. En estas cifras no se incluyen los 125.000 trabajadores que siguen en ERTE ni tampoco los que no trabajan y no están buscando empleo, que son 1.700.000. ¿Qué valoración podemos hacer de estos datos? Bueno, yo creo que esos dos datos que tú acabas de dar son claves. El gobierno está diciendo una absoluta falacia, que es que es un récord histórico de empleo y que estamos mejor que antes de la pandemia. La realidad es que hay 125.000 personas en ERTE en esa cifra de 19.770.000 afiliados que publica el gobierno, pero también 134.000 autónomos en cese de actividad. Hay muchos parados escondidos en, entre comillas, cursos de formación. Y esas personas, más del millón y medio de personas que están buscando trabajo y no lo encuentran y han salido de las listas del paro. Entonces, lo que tenemos que ser conscientes es de que la situación en cuanto a empleo no es para estos triunfalismos. ¿El dato de noviembre es bueno? Es bueno porque hemos tenido un año, en 2020, absolutamente atroz. Pero el dato de empleo en España no es bueno en ningún caso. Además, ni siquiera un poco más del 10% de los contratos son fijos. De los dos millones y pico de contratos de noviembre, 282.000 más o menos son fijos. Eso, que si hubiese gobernado a la derecha, a la izquierda, estaría repitiendo lo día tras día, hora tras hora, ahora no hay nada. Pues así es toda la cosa. Don Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, muchas gracias por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias. Un saludo. Don Luis Asúa, ¿cómo lo ve usted? Gracias.